Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo eliminar las marcas de agua dentro de Canva. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en Canva.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil. Después vamos a presionar en donde dice Crea un diseño y seleccionamos el que nosotros queramos, digamos Outs de Facebook. Y bien, una vez que se haya cargado la página, lo que vamos a hacer es simplemente irnos a la sección de elementos y como pueden ver, en dado caso de que quieras utilizar una imagen la cual tenga esta marca de agua, si quieres eliminarla, te va a pedir que compres Canva Pro. En este caso, puedes comprar simplemente esta imagen a 20 pesos. En mi caso sería 20 pesos, pero si vives en los Estados Unidos probablemente sea algo parecido a un dólar. Otra cosa que puedes hacer es, supongamos que yo quisiera utilizar esta imagen de un pato, pero esta imagen tiene marcas de agua. Voy a irme al buscador de Google y voy a buscar esta página que se llama Aicsoft.com. Vamos a entrar a la página. Luego, vamos a subir la imagen del pato a la página. Vamos a seleccionar el pincel. Y luego vamos a subrayar en las marcas de agua, como lo son las letras. Luego, supongamos que ya subrayé todas. Obviamente no lo voy a hacer para este video. Presionamos en Remover. Y esperamos a que cargue. En este momento se están eliminando las marcas de agua. Esperamos a que termine de cargar. Y como lo ven, las marcas de agua que hemos subrayado ya no están. Presionamos en Descargar. Luego nos regresamos a Canva. Subimos la imagen sin marcas de agua. Esperamos que se cargue. Y listo. De esa manera es como hemos removido las marcas de agua dentro de nuestras imágenes de Canva. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete. Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.